Hola, hola, bienvenidos. Hoy estoy cumpliendo un reto al cual fui invitada por nuestra amiga Mila del Jardín de Mila y el reto lo inició nuestra amiga Marta Rodríguez y Variedades. Y gracias Mila por invitarme a este reto. El reto se trata de mostrar flores de nuestro jardín de colores que si es que les voy a enseñar las flores que están casi casi en diciembre. Así es que les voy a mostrar. Aquí tenemos el rosal, pues hay una que otros botones, vean. Acá tenemos la rosa, la mini rosa, vean qué bonita es. Todavía está en su floración. Y acá el cana, el cana lily. Y vean, todavía tiene una que otra flor, algo marchita ya por la temporada. Pero miren, todavía trae allí capullos. Y acá así es como es la flor. Ya que ahí tengo un video de los lirios, mostrando todas las clases de lirios que yo tengo en mi jardín. Para acá tengo pues la rosa esta, que todavía tiene una rosa. Ya en dos meses más voy a podarlos, dejarlos bien pequeñitos. Para acá, para este lado, tengo esta rosa que es, vean, blanca con rosado. Miren qué bonita, tiene amarillo también. Ella sí, ella florea. Es muy florífica todo el año, florea igual. Así se mantiene floreando a todo momento, vean. Para acá, para el otro lado, acá, tengo lo que es la fuchsia que también está floreando. Vean, pero, pero vean cómo que bonita la floración. Trae muchos acá pequeños y pequeñitos, pequeñitos y cojollitos que van a dar. Va a seguir floreando hasta que de verdad esté frío en enero y febrero. Que se pone súper frío. Pero a esta nosotros le decimos cinco negritos en El Salvador. Ya terminó casi de florear, solo le queda esa. Y acá yo, para acá, para este lado. Y vean, esa es la impaciente le llaman. Le llaman también chulas y, si no me equivoco, chabelitas. Así que esa está floreando. Y pues aquí todavía tengo el lirio de la paz. Pero este blanco entiendo que es de flores de colores. Así es que, y para este lado tenemos la orquídea sin vidiam. Ya tiene una varita floral. Vean qué hermosa es la flor de la orquídea sin vidiam. Miren. Y pues aquí tengo el área de las orquídeas sin vidiam. Aquí están estas. Ya trae, algunas ya traen sus varitas florales. Vean. Y acá también está. Así es que quiero darles las gracias a El Jardín de Mila por haberme invitado. Y a Marta Rodríguez Variedades. Y vayan con ellas. Les hago la invitación. Voy a invitar ahorita unos canales. Aunque al final también voy a invitar otros canales. Conforme me vaya acordando. Así es que voy a invitar a César Río Frío. Jardín, Huerto y más. A Merari y Creaciones. A el paraíso de Mer. El paraíso de Marisela Tapia. Así que están invitados. Y vamos adentro. Les voy a enseñar las flores que tengo adentro de mi casa. Y en la ventana de mi casa. Ya tengo este anturio. Vean. Lo tengo acá en la ventana con las orquídeas. Que están dormidas las orquídeas por ahorita. Y allí está con su floración muy hermosa. Vean. Así muy saludable. Bien. Les voy a enseñar las otras que tengo dentro de mi casa. Y aquí en mi comedor es en donde tengo la bromelia. Vean con su floración. Miren. Miren qué bonita su floración. Y tengo esta otra. Esta calanchoe. Que está también en floración. Vean. Como se mira bien bonita. Y para acá. Para la cocina. La ventana de la cocina. Tengo las mini orquídeas. Aquí debajo de este. De este tramo que está acá. Ya tiene la última media ya que se va a caer. Y tengo ciclamens. Esas son ciclamens. Tengo rojo y tengo morado. Tengo esa orquídea. También tengo esta. Este cactus de navidad. Y es uno morado y uno rojo. Así es que allí. Esa es la ventana. Así que vamos afuera. Les voy a enseñar lo que tengo afuera. Bueno ya estamos en la parte de atrás del jardín. Contra la pared. Tengo esta. Es una begonia. Vean. Color durazno. O color salmón. Es un color precioso. Vean. Y bueno. Para acá. Para este lado. Miren. Tengo acá el colio. Vean. El colio está floreciendo también. Ya tiene. Bueno. Un par de meses. Creo desde el verano. Está floreciendo. Así de que. Esa es la floración del colio. Miren. Bien bonito. El color lila. Y acá arriba. Tengo lo que es. El cactus de navidad. Vean. Tiene moradito. Rojito allí. O color fuchsia. Y acá. Tengo. Una. Otra begonia. Vean. Desde la primavera. La compré. Y no ha dejado de florecer. Y esa es la begonia. Miren. Que hermoso color tiene. Acá abajo. Tengo los que son. El lirio del Perú. Como ha estado lloviendo. Ya. El mes pasado llovió una vez. Y luego lo hemos regado. Y hoy ya empezó a llover. Esta semana llovió dos veces. Vean. Como bonito. Y la temperatura. Y la temperatura. Pues está. Tibiecito. Así. Como tipo primavera. Hasta ahí es cuando salen. Y está como confundido. Ha salido. Bueno. Para acá. Tengo también. El cactus. De navidad. Vean. Que es así. Este. No sé si califique. Porque pues son. Flores de colores. ¿Verdad? Bueno. Para este lado. Vamos a girar. Para el otro lado del patio. Acá miren. Tengo lo que es. La corona de Cristo. Vean. Pero tiene como 25 años. Esta. Corona de Cristo. Ay. Y así. Es como está. Miren como se hizo. Vean que bonita se hizo. Tengo que volverla a limpiar todo. Pero así se caen. Cuando ya se terminan las flores. Se cae así. Acá arriba. Tengo la que le llaman. La amaranta. Oradora. Porque en las tardes. Se agacha así. No sé por qué se agacha así. Pero miren. Tiene esta florecita. Miren que bonita. Es color lila también. Miren. Y ha estado floreciendo ya como por dos meses también. Entonces. Y luego para acá. Para acá. Tengo las otras canastas colgantes. También pues tengo la travescantia. Que muchos han enseñado. Que también tiene su floración. Miren. Es bien pequeñita. Miren. Moraditas. El color de la planta. Vean que bonita. Para acá. Tenemos. Tengo. Lo que es esta. Que se llama. Pez dorado. Miren. Parece un pececito. Está dorado. Yo la compré. No estaba floreciendo. La compré en el verano. Estoy disfrutando. Sus florecitas. Que duran muchísimo. Porque empecé a notar hace como un mes. Y están como que nada. Vean. Miren. Vean. Y allí. Así es que voy a tener. Llena la canastita de florecitas. De pez dorado. Esta es la que. En la primavera. Compré. Estas petunias moradas. Vean. Ahí se ve la morada. Que ya. Está terminando. Pero esta le llegó un gusano. Le maté el gusano. Y la curé. Ahorita la tengo que limpiar nada más. Porque. Esta es la petunia. Que todavía está con su flor. Y este es un geranio. Que tengo aquí. Miren. Vean. Es rojo. Rojo fuerte. Aquí trae otra nueva. Y no. Esta no ha dejado de florecer. Fíjense. Y la compré en el verano. Cuando empezó a florecer. Aquí tengo otra begonia. Junto con el geranio. Que tiene allí. Amarillito el centro. Vean. Que bonita. Me gusta. Para aquí. En esta mesa. Tengo. El. El calanchoe. Que ya viene su floración. Pero lastimosamente. No se han abierto. Las. Las florecitas. Solo sé que esta. Que está aquí. Es de unas flores. Unas flores. Que parecen rosas. Aquí a este lado. Tengo. La bugambilla. Que yo andaba buscando. Este color. Este es mi favorito. Como fuchsia. Y esa la voy a sembrar. En aquella maceta. Que está allá. Miren. A la fuente. Y por allí. La voy a poner. O por acá. No estoy segura. Donde la voy a poner. Así que esa es la. La veranera. Vean. Miren. Que bonita. Para acá. Para este lado. Este. Tengo el. Boca de tigre. Que está floreciendo. Miren. Vean. Y esta es la tercera vez. Que florece. Y este. Acá. Miren. Aquí. Es donde tuvo más. Otra flor. Yo ya se la quité. De otra. Y ahora está dando dos juntas. Como la ven. Y esta se duerme. En la noche. Y se abre hasta como a las 3 de la tarde. Y acá abajo. Donde tengo el. El calanchoe. En el arreglo del corazón. Vean. Y ahí está. El calanchoe. Que no ha parado. De florecer. Y esta es rosado. Acá arriba. En las canastas colgantes. Esta es la. Big Vaporú. Que creen. Esta florece. Miren. Su florecita. Es bien. Chiquitita. Y ha estado floreciendo. Por bastante tiempo. Y miren como se ha hecho. Pero bueno. Aquí les quiero mostrar. La portulaca. Miren. Miren la florecita. Y esta la tengo desde la primavera. Que la compré. Y así ha estado floreciendo. Vean. No ha dejado de florecer. Miren. Todavía tiene. Porque se puso muy. Muy. Llena de flores. Vean. Es la portulaca. Así es que. Miren. Ay. Me encanta. Bueno. Vamos a ir acá. Al otro lado del jardín. Dos que tengo más. Lirio del Perú. Ya en un video que tengo. Los enseñé. Pero miren. Para que vean. Como están de confundidos. Miren. Vean. Los astroemerias. Como muchos los conocen. O lirio del Perú. Para este lado. Les voy a enseñar. Esa flor. Vean. Esta es la flor. Del chipilín. Miren. Miren. Que bonita es. Vean. Como que fueran unos pajaritos. Vean. Miren. Esta es la flor de nuestro famoso chipilín. Y para acá. Para este lado. Está un girasol. Que nació voluntario. Porque mi esposo le trae comer a los pajaritos. Vean. Les pone agua. Y este es el girasol. Vean que alto se hizo. Me dice mi esposo. Que él vio que unos pajaritos. Están comiendo las hojas. Vean. Como están comiendo las hojas. Vean. Así es que. Les gusta todo. Lo que es todo completo. El girasol. Por lo que se ve. Así es que. Ese es nuestro girasol. La flor de la fuente. Estos claveles. Les decimos nosotros. O hibiscos. Este ya terminó de florear. Este es muy pequeñito. Pero este ha crecido. Y no ha dejado de dar flor. Así es que. Estas son todas nuestras flores. Del jardín. De esta temporada. Ya casi diciembre. Así es que. Ahora voy a estar invitando unos canales. Voy a invitar a Plantando con Amor. Kenia Tavare. Como todos los días cotidianos. Gema Artemis. Jardín de Doña Juana. A la abuelita Nanle. Miledias suculentas. Teagues suculentas. Bueno. Allí el que voy a ver mi video. Y si tiene sus flores de este tiempo. Muéstrenos sus flores. Es un video bonito. Para conocer flores de temporada. De diferentes áreas. Diferentes países. Diferentes estados de acá. Así que. Gracias por el video. Cuídense mucho. Dios me lo bendiga. Y nos vemos en una próxima. Bye. 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 ¡Gracias!